Mi nombre es José Vicente Zangacha Morocho y soy docente de la unidad educativa Tepeyac Federalería Guayaquil. Para mí es un gusto compartir con cada uno de los que componemos o los que formamos Tepeyac. Algo que quisiera compartir lleno de gozo, lleno de alegría es ese entusiasmo, más que todo la vocación de sentirme y de sentirnos maestros de nuestros estudiantes. Algo que quiero recalcar es que en esta última década la educación en fe y alegría está pues enfocando hacia la inclusión, hacia la inclusión de todos los niños porque todos los niños tienen el derecho a ser educados, a tener una educación de calidad. Los estudiantes de la unidad educativa Tepeyac, Fe y Alegría de Guayaquil, vamos a interpretar un popurrí de la música nacional. La música nacional de la unidad educativa Tepeyac Bailando en San Juanito, bailando en San Juanito, no me siento tan feliz que no podré vivir sin mí, San Juanito. La 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 la... Las campanas de mi pueblo, que brigantes están de fiesta, las campanas de mi pueblo, que brigantes están de fiesta, Vengan a todos a cantar, vengan a todos a bailar con mi San Juanito. Cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. No podemos dejar a un lado a estos pequeños, a estos seres que son parte nuestra. Por lo tanto, yo como docente me siento muy orgulloso. Y quiero compartir que yo tengo aquí ya 18 años compartiendo la alegría con ellos, compartiendo el conocimiento que Dios me ha dado. Ese don, esa vocación que Él mismo me ha dado. Y lo seguiré haciendo día a día, día a día, por vocación. Vuelvo una vez más a ratificar que me emociona mucho, me alegra mucho. Estoy en Fe y Alegría porque es donde yo inicié, donde me he formado como docente. Porque Fe y Alegría abrió las puertas para yo ingresar trabajando aquí como docente. Y le doy gracias a los estudiantes por ser parte de mi carrera, por ser parte de mi docencia. Y seguiré pues dando a ellos todo, todo mi ser, todos mis conocimientos, todo lo que Dios me ha dado para compartir con ellos. Por eso yo tengo fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!